San Jorge, patrón de Palos de la Frontera, volverá a procesionar este fin de semana por las calles de su pueblo. La Cuna del Descubrimiento de América celebra sus fiestas patronales con un programa de eventos y actividades para todos los públicos. Conciertos, espectáculos infantiles, toros, fiesta del fresón, degustación gratuita de habas en zapatás y, por supuesto, la tradicional procesión acompañada por sus fieles y devotos. Las fiestas darán comienzo el próximo viernes 19 de abril y se cerrarán el domingo con la procesión del Santo Patrón por las calles del pueblo y, al finalizar el recorrido, tendrá lugar la gran tirada de fuegos artificiales en el entorno de la Fontanilla. El día se completará con el baile de la Orquesta Bahía en la Carpa de la Juventud.